En esta imagen de esta hermosa mujer, ella es Chiara, la bella modelo italiana que desafió los estándares estipulados por los concursos de belleza. Pero ¿por qué lo decimos? Vean las siguientes imágenes. Hay que contar que Chiara perdió una pierna a los 13 años y aunque fue un momento complicado para ella, no se dejó caer de manera literal. Encontró su pasión en el modelaje y ayer se convirtió en la primera aspirante a la corona de Miss Italia con una extremidad biónica, ganando el tercer lugar. Chiara, conozcamos su historia. Chiara Brody sufrió un terrible accidente a los 13 años de edad. Un accidente en motocicleta que causaría que le amputaran la pierna izquierda. Para cualquier persona, además siendo una adolescente, debe ser un momento fatal y difícil de superar. Sin embargo, Brody tomó una actitud ganadora. Enfocó su energía al deporte y aprovechando su belleza, incursionó al mundo del modelaje. Ayer, Chiara dio un paso más en su carrera participando en el certamen de belleza más importante de su país. Miss Italia 2018. En su audición sorprendió al jurado y no precisamente por su prótesis. Su condición ha causado controversia en las redes sociales, recibiendo mensajes de odio, narrando que por su situación tendrían ventaja ante sus compañeras y que solo fue elegida por ser diferente. A pesar de todo, Chiara concursó y quedó en tercer lugar. Al final, ganamos todos al verla concursar poniendo en alto a las minorías. Personas que por no ser igual al común denominador son excluidas, desgraciadamente, no solo en certámenes de belleza. Chiara Brody es ejemplo de lucha, tenacidad y de que lo único que nos limita para alcanzar nuestros sueños es nuestra actitud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!